Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy os traigo un vídeo súper chulo de servilletas y papel para decupage. ¿Quieres ver todo lo nuevo que he traído este mes? Pues quédate conmigo. Todo este material lo he comprado de la tienda online Dipinto Diblu. Y mientras os voy enseñando las servilletas, os cuento un poquito acerca de esta página. Dipinto Diblu es una página que vende servilletas por internet, una página de venta online de servilletas. Además de servilletas, tenéis papel para decupage, papel de arroz, cromos alemanes, papel soft y últimamente han traído pinturas y muchos productos para manualidades. Tienen más de 3.000 modelos de servilletas. Además, tenéis en la propia página un apartado donde podéis resolver las dudas frecuentes. Así que si tienes cualquier duda en cuanto a envíos o precios, puedes consultar en ese apartado. También tienen un apartado para contactar con ellos por si la duda que tienes no la encuentras solución en este apartado de preguntas frecuentes. También podéis visitar la sección de últimas unidades, donde encontraréis servilletas a unos precios súper interesantes. Bueno, mientras que voy hablando, también os voy enseñando las novedades de este mes. Como veis, hay unas servilletas súper bonitas. También tengo que contaros que últimamente, hace un par de meses, Dipinto de Blu incluyó en su catálogo de productos pinturas, barnices, pegamento para decupage. Lo que pasa es que este tipo de productos solo lo envían a España, Península, Baleares y Canarias. El resto de productos, lo que es papel, servilletas, los productos que no pesan, digamos. Esos productos sí lo envían a todo el mundo, pero la pintura y los pegamentos, eso solamente a España, porque los gastos de envíos serían muy costosos. Pero lo que es en plan papel y servilletas, papel de scrap, papel de arroz, todo eso, sí lo envían a cualquier parte del mundo. Como siempre, yo os dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo, debajo. Y terminando con las servilletas, vamos a dar paso al papel soft o papel japonés. Es un papel de arroz muy finito, ya me habéis visto utilizarlo en muchos trabajos, que veis, así es muy, muy finito, pero a la vez es muy resistente, mucho más resistente que la servilleta. Así que si estás empezando con el decupage, te aconsejo que lo pruebes, porque lo podéis mover, levantar y reposicionar en el caso que se o arrugue. He cogido estas láminas, que me encantan, las utilizo muchísimo para decorar botes, y esta lámina, que es en tamaño A3, que es un poquito más grande, con flores rosas, que también es papel soft o papel japonés. Y por cierto, en papel soft tenéis dos de mis colecciones de papel, exclusivas en Dipinto de Blu. Y ahora vamos con los pinceles, que también los tenéis de muchos tipos diferentes. Yo he cogido estas dos paletinas, que son muy buenas para hacer decupage. Como yo siempre os digo, pinceles anchos y planos, y además son súper suaves. Y una de las novedades de este mes, son las servilletas troqueladas. Fijaros qué cosa más bonita. Estas ya tengo una idea, voy a decorar una cajita de zapatos para regalar a mis sobrinos, con estos animalitos troquelados. Esta osita panda, que es una monería, este pollito con un huevo, un color verde, que no me digáis que no es que es para comérselo, vamos. La abejita, también troquelada. Os la voy a abrir para que veáis que tiene cuatro, como las servilletas normales, simplemente que viene troquelada. Y el cactus, que esto ya es, vamos, lo más, fijaros qué monería. Bueno, y ya llegamos al final. Como siempre te dejaré toda la información en la cajita de descripción del vídeo. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, por supuesto, dale a like y compártelo, ya que así me ayudas un montón. Nada más, un besito, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! Adiós.